Lectura de Evangelio de hoy lunes 5 de febrero del 2024. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Salomón convocó a Palacio, en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a las cabezas de familias de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, en la fiesta de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio. El camarín del templo, el Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca, y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca suelabía las dos tablas de la piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando, a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo, El Señor puso el sol en el cielo, el Señor quiere habitar en la tiniebla, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo Al Salmo vamos a responder. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Efrata. La encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrándonos ante el estrado de sus pies. Oímos que estaba en Efrata. Levántate, Señor, ven a mi mansión. Ven con el arca de tu Padre, que tus sacerdotes le vistan de gala, que tus fieles victoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia, no niegues audiencia a tu ungido. Oímos que estaba en Efrata. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaron los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación En el Evangelio tenemos un ejemplo de lo que era un día normal en la vida de Jesús. En ese día, Jesús predicaba y llamaba a la gente a ser mejores. Curaba a los enfermos y atendía a cuantos sufrían por cualquier causa. Hay momentos en que Jesús buscaba el descanso en compañía de sus apóstoles, pero no lo logró casi nunca. Y aunque se embarcara con rumbo aparentemente desconocido, la gente se daba cuenta de dónde estaba. Acudían inmediatamente a Él y no era capaz de decirles que no. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En muchas ocasiones, se nos cuenta en el Evangelio la comparación de Jesús, su misericordia hacia todos los que pudieran encontrarse en alguna necesidad. No es extraño que Luke, en el libro de los hechos, dijera que Jesús pasó haciendo el bien. Jesús curaba, pero antes perdonaba. Levantaba la dignidad de las personas, atendiendo al alma y al cuerpo. Dice hoy el Evangelio, les rogaban que les dejase tocar al menos al borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Todo aquello se fue purificando y vemos en el mismo Evangelio, como en otros momentos, Jesús buscaba la fe de las personas antes de perdonar y sanar. Era la fe de aquellas personas, por más pequeña e imperfecta que nos parezca, la que movía a Jesús a curar, a sanar, a perdonar, a humanizar y a hacer ver de aquella forma que había llegado al reino de Dios. Recordemos a la mujer hemorroiza, todos apretujados a Jesús y él preguntando, ¿Quién me ha tocado? Aprender a tocar a Jesús como la hemorroiza, como aquella gente que le seguía por los pueblos de Galilea, es acercarnos espiritualmente a él con una fe parecida. Tocar el manto del Señor significa estirar la mano buscando salvación, es buscar la liberación que solo Jesús ofrece y salir de la miseria que trae el pecado, para conocer la salud en el alma y en el cuerpo, hasta que no seamos capaces de venir a tocar su manto santo, a sentarnos a sus pies. Aprender a tocar a Jesús como la hemorroiza, como aquella gente que le seguía por los pueblos de Galilea, es acercarnos espiritualmente a él con una fe parecida. Tocar el manto del Señor significa estirar la mano buscando salvación, es buscar la liberación que solo Jesús ofrece y salir de la miseria que trae el pecado, para conocer la salud en el alma y en el cuerpo, hasta que no seamos capaces de venir a tocar su manto santo, a sentarnos a sus pies, no seremos capaces de dejarnos tocar, para así curar en nombre de Jesús a enfermos y abatidos, a jóvenes desesperados por salir de las esclavitudes y los vicios, a los que sufren en las cárceles o en las salas de muchos hospitales del país, a ancianos que están solos en sus últimos días de vida. Normalmente no podemos realizar las curaciones y sanaciones de Jesús, pero siempre podremos lograr que cuantos nos hayan tocado, regresen cambiados porque se han sentido atendidos, tenidos en cuenta, reconocidos y amados. Es verdad que seguirán con su enfermedad, con su soledad o con su pobreza, pero Dios y su misericordia significarán un cambio profundo en su situación. Oración Te pedimos Señor que la enfermedad no nos impida creer, danos la gracia de tocar a Jesús resucitado, tocarlo en el encuentro mediante la oración, en el encuentro mediante los sacramentos, en el encuentro con su perdón, que es la renovada juventud de la iglesia, en el encuentro con los enfermos cuando vamos a visitarlos, con los presos, con los que están más necesitados, con los niños, con los ancianos. Amén. Contemplación Luego de leer, meditar y orar, permanezco en silencio por un rato, saboreando a Jesús, viéndolo en la fe. Con Él y en Él veo y saboreo la vida. Propósito del día Organizar en familia la visita a un hospital infantil y pasar una hora con los niños y niñas que padecen alguna enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!